¿Qué tal amigos? Para hoy, 7 Cholas Blown-Aid. Así es amigos, para hoy les traigo de nuevo de la cervecería 7 Cholas. Una cervecería artesanal argentina, específicamente Salta, otra cerveza de esta gente, por acá les voy a dejar el video de 7 Cholas Porter, muy buena cerveza, así que ahora me traje esta Blown-Aid. Bueno, esta cerveza es una lata de 473 mililitros. Tiene 17 Ibus, 5% volumen de alcohol y tiene un índice BUGU 0,362. Es decir, que está balanceada más a lo maltoso, no está ni balanceada ni inclinada al lúpulo, a lo amargor. Sino que está balanceada más a lo dulce de la esmalta. Como les comentaba yo en ese video de la 7 Cholas Porter, el índice BUGU. Mientras más cerca de 5, o sea, cuando esté 0,5 más o menos, quiere decir que es una cerveza equilibrada, no es tan dulce y no es tan amarga. Más abajo del 5 son cervezas más dulces y por encima de 5 son cervezas más lúpuladas. Entonces, esta es una cerveza inclinada a lo maltoso. Datos curiosos, Blown-Aid, en el mercado van a conseguir las Blown-Aid y van a conseguir las Golden-Aid. No son lo mismo, las Blown-Aid son americanas y las Golden-Aid son británicas. Recuerden, Golden es británico y Blown es americano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las Blown-Aid son, o las americanas, las rubias americanas son más maltosas, se inclinan más a lo maltoso. Y las Golden-Aid son lo contrario, son un poquito más inclinadas a lo amargo, al lúpulo. Incluso las Golden-Aid británicas se asemejan un poco a las APA, a las American Pale Ale. En cuanto a amargor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad que está inclinada a lo maltoso. Vamos a destapar esta cervecita. Servimos. Una cerveza ya de entrada, un color muy bonito. Bien, ¿cómo seguíamos? Un color dorado, medio naranjoso. Parece miel, color miel. Una espuma muy bonita, de al menos dedo y medio. No, más o menos un dedo. Tiene burbujas grandes y medianas. Ahí pueden ver. Una actividad de carbonatación baja. El color me llama la atención. Es un color miel. O sea, es como dorado, pero... De hecho, no es cristalina. Así, a contraluz veo que no es cristalina. Tiene su nebulosa, tiene su sedimento. Y bueno. Vamos a ver qué nos ofrece esta cerveza al olfato. Muy bien. Una cerveza dulce, aromas dulces, maltas, caramelo, grano. Muy rica. Tiene aromas muy tenues, pero tirándolo a la malta, tirándolo a la malta, definitivamente. No hay aromas... No hay aromas marcados al úvulo. Sí, mucho aroma a grano, a grano, a malta, a maíz. A caramelo. Bueno. Muy bonito color. Muy buenos aromas. Ahora vamos a lo más importante. Sabor y sensación en boca. Salud. Cuerpo medio a ligero. Muy baja carbonatación en boca. Es dulce. Se sienten unas notas cítricas. Es de final corto. Refrescante. Sí, tiene esas notas a malta. A caramelo. Ciertamente es una cerveza que está inclinada totalmente a lo maltoso. Es una cerveza dulce. Pero que está muy bien equilibrada con ese amargor del lúpulo. Que persiste un poco. Buena persistencia de la espuma. Bueno, se encaje en el vaso. Un color sólido. Sí, se sienten aromas cítricos también. Caramelo. Buena cerveza. Siete cholas. Me está sorprendiendo. La Porter está muy rica. Y esta Blonde también la recomiendo. Para estos calores que vienen ahora. Disfrutable. Bebible. Tiene alta tomabilidad esta cerveza. Ciertamente una cerveza que puedo disfrutar. Una tras otra. Así que bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Siete cholas Blonde. Ya saben. El dato. Blonde y Golden. Las Blonde son americanas. Las Golden son británicas. Americanas son maltosas. Británicas son más amarguitas. Entonces. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video. Entonces. Suscríbete. Dale like. Compártelo. Y hazme comentarios aquí. Si ya has probado. Esta Blonde Ale. Si sabía la diferencia. Tiene una Blonde y una Golden. Y bueno. Nos vemos entonces. Todos los jueves. Siete. Treinta. Perdón. Ocho treinta. Horas. Ocho treinta. De la noche. México. Veintidós treinta. Horas. Argentina. En la cuenta de Abadía Virtual. Todos los jueves. En vivo. Donde estaremos charlando. De cervezas. Estaremos. Tenemos invitados. Especiales. Y bueno. Después de la segunda hora. Todo se vale. Así que bueno. Los espero por allá. Todos los jueves. Y por aquí. Nos vemos en un próximo video. Así que. Salud. Salud.